Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook Y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar foto de perfil de Facebook sin que se publique Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Como imaginamos que ya sabrás, la fotografía de perfil en las redes sociales es algo crucial Para que cualquier persona pueda reconocerte Cambiarla es algo sencillo y nadie tiene por qué saberlo hasta que acceda a tu muro En el caso de Facebook es distinto, ya que cada vez que hagamos un cambio se publicará automáticamente Por lo que aparecerá a todos los que nos siguen como si fuera una notificación Pero hoy te explicamos como puedes poner una nueva foto de perfil y que nadie se entere O al menos no lo haga fácilmente Entonces una vez acá queremos saber como publicar una foto en nuestro Facebook Pero sin que nadie se entere Y pues para hacerlo déjame decirte que es algo muy sencillo Vamos a dirigirnos primero a la aplicación de Facebook Y una vez acá para subir una foto sin que nadie se entere sería de la siguiente manera Vamos a irnos a lo que serían las líneas horizontales que tenemos en la parte superior derecha Y acá lo que vamos a hacer es darle donde dice nuestro nombre Que esto sería nuestro perfil Entonces le damos acá y vamos a darle en editar perfil Y entonces una vez acá en editar perfil le vamos a dar en lo que sería nuestra foto de perfil Aquí como puedes ver y le vamos a dar en editar Le damos acá y aquí tenemos nuestra foto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la foto Y aquí como puedes ver tenemos la foto Podemos poner la foto temporalmente Podemos agregarle un marco Y podemos recortarla en hacerla más pequeña o más grande Pero ahora que pasa queremos que esta foto se publique en Facebook Pero sin que nadie se entere Solamente que haga un cambio así silencioso Entonces donde quitamos eso pues aquí abajo Como puedes ver aquí nos sale una opción que dice Que está activada por cierto Que dice compartir nueva foto en la sección de noticias Que significa que pues que cuando la publiquemos Se va a subir a la sección de noticias Y las personas que tenemos agregada como amigos Van a ver que esta foto pues en las nuevas que tenemos en Facebook Y como no queremos eso pues vamos a quitar esa opción Vamos a desactivarla Y ya cuando esta foto la publiquemos en nuestro perfil No va a salir en la sección de noticias Entonces de esta manera puedes subir una foto en perfil Sin que se publique Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós 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 Adiós